El que la va tocando, terminaron perdiéndola, el de Ramos fue el que la ganó. Y ahora la pelota pegadita a la banda donde está Montoya, que ya toca para Cardona, la devolución para Montoya. A ver qué hace Montoya, se mete al área, llega a tierra prometida, viene el centro. Gol de Platense, el policía Moncada apareció en escena y aprovechó muy bien la jugada de Montoya y logra de esta manera marcar el 1 a 0 en el partido. Llega su segundo gol del torneo, pero qué jugada fantástica. En el mano a mano se quita limpiamente Axel Gómez, el jugador José Montoya, levanta la mirada, en el segundo poste está en solitario Moncada, que no falla. Y bueno, la UPN tenía un poco más la pelota, pero era estéril su dominio. Platense ahora se pone adelante 1 por 0. El que la va tocando, terminaron perdiéndola, el de Ramos fue el que la ganó. Y ahora la pelota pegadita a la banda donde está Montoya, que ya toca para Cardona, la devolución para Montoya. A ver qué hace Montoya, se mete al área, llega a tierra prometida, viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Platense! ¡El policía Moncada apareció en escena y aprovechó muy bien la jugada de Montoya y logra de esta manera marcar el 1 a 0 en el partido! Llega su segundo gol del torneo, pero qué jugada fantástica. En el mano a mano se quita limpiamente Axel Gómez, el jugador José Montoya levanta la mirada, en el segundo poste está en solitario Moncada, que no falla. Y bueno, la UPN tenía un poco más la pelota, pero era estéril su dominio. Platense ahora se pone adelante 1 por 0. ¡Gol!